¡Suscríbete al canal! Sofía, ya tendrá lista la cena. Voy a fijarme. No hay apuro, querido. Eso sí, asegurate de que ese chico, el jardinero, tenga que comer. No quiero que nos vuelva a interrumpir, como la otra vez. No nos va a interrumpir porque esta noche no duerme en la casa. Se reincorpora mañana en la mañana, ¿ok? Ok. Digo yo, ¿no? Tanto le cuesta llamarme. Ay, ¿qué sigue con lo de Natu? ¡Ay! Sí, está lejos. No sé nada de ella. ¿Pero qué le pasa con sus hijas mayores? ¿Qué le agarró un ataque de sobreprotección? Bueno, está muy lejos. Me preocupo. ¿Qué querés que haga? A esta hora debe estar terminando la filmación. La deben estar llevando a la playa a una fiesta así privada con fogatas y todo en un convertible rojo. Ah, cómo me gustaría que se enamore de un hombre joven, buen mozo y millonario que la salve de este infierno. Porque acá no queda nada. ¿Para qué va a volver? Se lo tengo que aclarar, Elena. Natacha está con Julián y usted tendría que aceptarlo ya a esta altura de la Suárez. Ya veremos. Ya veremos cómo le va a Natacha. El tiempo y la distancia a veces obran milagros y yo no pierdo las esperanzas. Mire, como dice Brenti, no voy a hablar con usted porque si no nos vamos a pelear. Así, no quiero pelearme yo, ¿eh? Así que elija. O voy a ver si está la comida o nos peleamos. Mejor anda. Ahí, ahí es un lugar, acá es otro. Hacé lugar para poner los colchones, chicos. Les pido, por favor, responsabilidad y respeto porque es muy importante que no hagamos líos porque si no va mal muere. Hagamos la cosa bien, por favor. Volviste. Volví. La fábrica es un tole-tole. No te he encontrado. La fábrica está... está tomada. Sí, lo sé. ¿Te sumás? ¿Cómo no? Ay, Marcín. ¿Pensaste en mí? Cada segundo, cada minuto. Entre bombo y bombo. Te amo, Connie. No. Yo te amo a vos, máquina. ¡Aplausos! ¿Por qué estás tan... tan loco vos? Por mi hermana, por Florencia. ¿Ah? Sí, tan cajetada con Lorenzo, encajetada con Lorenzo y no... No puedo hacer nada, Pepito. No, más que hablar no podés hacer, otra cosa no podés hacer. Sí, más que pegarle un par de gritos, no puedo hacer. Y estar con ella, ¿no? Cuando se derrumbe todo. Y... Como corresponde, como hermano. Como hermano. Y mientras tanto, seguir dialogando con el de arriba, como hacés vos. Sí. Ojo que me escucha, ¿eh? A veces, a veces me escucha. Sí, te propongo algo. Sí. ¿Por qué no te verís conmigo a la fábrica, eh? Cambiás un poquito de aire, te ventilás. No, no, no. A la fábrica no. No puedo, no puedo. No vas a venir. Se me complica, no puedo. ¿Por qué? Por Victoria. Pero vos sos el delegado del barrio, vos tendrías que estar ahí, ¿no? No, sí, 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 sí. Pero no... A los dos no pasa lo mismo, no... Nos confundimos muy fácil. Bueno. Es algo que no lo podemos manejar. No lo podemos manejar. No podemos separar las cosas. Claro, pero vos sos delegado, vos tendrías que poder manejarlo. Cualquiera puede faltar ahí menos vos. Vos tenés que estar. Sí. ¿Le digo la verdad, Pepe? ¿Qué? Tiene razón. Ah, viste. No le gusta, me da un beso. Hola. Hola. El papá de la criatura. Pero qué lindo, Chonguex. Permiso, permiso. Hola. Hola, 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 el abuelo. Qué lindo. Qué lindo. Bien. ¿Cómo te fue el médico, no? Bien, bien. Me dijo que estaba todo bien, por suerte. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Me alegra mucho. ¿Ustedes dónde iban? Estamos. No, iba a comprar a Pepito a la fábrica. Sí. A ver si los muchachos necesitaban algo. Claro. Sí. Por el tema de la toma, viste. Sí. Bueno, cualquier cosa que necesiten, avísenme. Sí, claro. Cuenten conmigo. Gracias. Te avisamos, sí. Gracias. Bueno. Bueno, mi amor. Chau. Bueno, bueno, chau. Chau, chau. Chau, papito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Descarga, descarga. Te saca todo eso. Sí, sí, me saca, Gabriela, me saca. Porque esta mina es una yegua. Es una yegua. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Tenés moneda, tenés moneda. Escuchame. La de... La de... Amor entero de vino y apopotito. Pam, pa-ra-pa-paná. Pam, pa-ra-pa-paná. Sus piernas son como un par de carrillitos. Pam, pa-ra-paná. Pam, pa-ra-paná. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar. Pam, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Miren el vino, Pepito. ¡Eh! ¿Qué pasó acá, viejo? Venimos a tomar la fábrica tanto de joda. ¿Qué pasa acá? ¿Qué haces, papá? Lindo, gracias. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Gracias, gracias. ¡Vamos! ¿Ya está todo bien? ¿Está todo organizado? Está todo impecable. Escuchame, lo está buscando Julián. Está dando vuelta por la fábrica. ¿Ah, sí? A enganchá lo que él te va a parar. Sí, me pone al tanto de todo. Vamos todavía. ¿Sacamisa? Voy a acomodar todo. Dale, mate, es loco. Dale, escuchame. Pepe, fuerte lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es un pequeño triunfo. Pero a partir de mañana esta fábrica humo va a sacar, ¿eh? Le vamos a dar a la producción, ¿cómo no? Yo nunca entré en la fábrica, obviamente dicho. Ah, bueno, siempre hay una primera vez para todo, Pepe. ¿Te sentís mejor? Sí, ahora que estás acá, sí. Escuchame, ¿seguro no querés que te haga un café? No, no quiero que te muevas de ahí. Quiero que estés acá conmigo todo el tiempo. Tomaste mucho, Lorenzo. Sí. Un poquito, nada más. Un poquito. Cuidado. ¿Y vos sabés cómo estás? ¿Cómo? Hermosa. Estás hermosa. ¿Sabés qué? Quiero olvidarme de todo. De todo. ¡Lola! Perdón, sigan. Venía acá un segundo. Hola. Hola. Lucas. ¿Qué haces acá? Vine a entregar un pedido a la gente. ¿Vos qué te pasa? ¿Estás bien? Yo estoy, yo estoy, yo estoy genial. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Vos sabés algo de esto? Ay, Lucas, ¿qué hacés? Tapá eso. ¿Qué me estás mostrando? No te hagas la tonta. Yo me estaba bañando en la casa de Isabel. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Perdón. Perdón. Es que justo estaba la puerta abierta y, no sé, me pareció divertido. ¿Vos entendés que yo te tengo que matar? Yo te tengo que matar. Yo te tengo que matar. Bueno, está bien. Pero vos sabés el bardo que me armaste por todo esto. Bueno, no fue la intención. Solamente quería divertirme un rato. Igual, hagamos una cosa. Si te querés vengar, todo bien. Yo me baño y vos me sacás la foto. ¿Te parece? La toma sigue. Los empleados hoy van a dormir en la fábrica y mañana sigue todo como hoy. Ay, a mí me encantó ver allí a la gente luchando por sus derechos. Ay, ¿viste lo que es? Estás con el bombo, todo. Sí. Sí, te contagia esa energía, ¿entendés? Esa ganas de luchar por lo que es totalmente justo. Ay, Brenda, y vos parecías Nelson Mandela. Ah, seguimos con el mismo tema. Le estaba contando a Emilio cómo sigue la toma de la fábrica. Sí, pero yo no quiero que se hable más de eso en mi casa. No veo por qué insistir con lo mismo. Porque es importante, mamá. Es realmente importante. Bajame el tono porque no estás en el escenario de ningún acto político. ¿No entendés que esa gente está luchando para no perder su trabajo? ¿Por un salario para poder comer? Estamos hablando de la empresa de la familia, Brenda. Eso también es importante. Yo también estoy sufriendo la pérdida. Todo lo que quieras, pero vos no podés comparar todo sufrimiento en esta casa de lujos con el sufrimiento de esa gente que está peleando para poder vivir, ¿entendés? Son dos situaciones totalmente distintas. Es injusto, mamá. Brenda, tengamos la noche en paz. Es lo único que te pido. Y vos no te quedes ahí mirándome como una estatua. Decirle a Sofía que me prepare un té, por favor. Ay, sí, Elena. Dejá. Yo atiendo. No vaya a ser que digan que no hago nada, que ni siquiera atiendo el teléfono. A ver si me hacen un piquete por no atender el teléfono. Aló. Mi amor, hoy estuve todo el día pensando en vos. ¿Cuántas veces imagino que aparecés y me decís que vas a pasar todo el día conmigo? Que no importa tu mujer, ni tu familia. ¿Quién habla? ¿Qué pasa, mamá? Hola, soy Natalia. Déjame tu mensaje. Gracias. Hola, mi amor. Bueno, acá estoy en la compu. Espero no haberme confundido con la hora. De todas maneras, estoy atento a que te conectes. Te mando un besito. A ver, ¿vos te pensás que Victoria a esta hora va a estar en la fábrica? Mi amor, es la dueña. Vos no tenés la menor idea de lo que es una toma, me parece, ¿no? No, mira, desde chiquitita que soy. Ah, bueno, tienen que estar en la fábrica las 24 horas, Gabriela. Todos. Ah, entonces Victoria puede llegar a estar en la fábrica. Sí, hola, te estoy hablando, te estoy diciendo que Victoria está ahí adentro. Está ahí metida, la salvadora, la revolucionaria, está ahí, en la fábrica. ¿Y a vos qué te importa? ¿Dónde está Victoria? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No te funcionan las neuronas, Gabriela. ¿Cómo que me importa? Hasta mi viejo y Marcos se fueron a ver a Victoria. Ay, mi amor, vos tenés ahí en la pancita la carta ganadora. Pero como si no lo conocieras a Marcos, por favor. Cuando estaba con vos, estaba baboso por ser papá. Sí, sí. Y bueno, no te preocupes. Tengo miedo que... ¿Qué? Que se entere. No, no le voy a decir nada. Sí, ya sé, Gabriela, obvio que vos no vas a decir nada. Vos no vas a decir nada. Perdón. Una preguntita pequeña, ¿no? ¿Alguien más sabe de esto? Ey, Lucas, cambiá la cara, era un chiste. Sí, un chiste. Sí, un chiste, te estaba jodiendo. No te lo creíste, ¿no? No. No, ¿cómo que? Claro. Sé que es un chiste. Lo que pasa es que te fuiste al carajo con lo de la foto. Bueno, no, no te enojes. Mirá, pasó esto. Yo estaba en la casa de Isa, sonó tu celular y te lo quería alcanzar. Claro, pero después, no sé, me dio cosita, me pareció medio desubicado. Y encontré la puerta entreabierta y te vi, no sé, me tenté, me saqué una foto, me pareció divertido, nada más. Claro, claro, me encanta, me encanta porque te pareció desubicado alcanzarme el celular, pero sacame una foto de nudo, ¿no? No, de atrás, yo te vi de atrás, nada más. Oh, y bueno, Lucas, no te tenía tan amargo. Es que no soy amargo, te fuiste al carajo. Pero no fue para tanto, yo... Bueno, para mí sí, para mí sí fue para tanto. Bueno, bueno, perdón, está bien, por ahí, sí, por ahí me desubicé un poco, pero no sé, no pensé que te ibas a enojar tanto. No, bueno, tampoco, tampoco me enojé tanto, lo que pasa es que me tomaste por sorpresa, además vos no estabas en la casa, Isabel. Bueno, pero no te saqué ni siquiera una risita, ¿no te parecía un poco divertido? Para, para escuchar una cosa, no vuelvas a hacer una joda así, llega a ser otro tipo y... ¿Y? Dale, seguí con lo que ibas a decir. Nada, no, nada, déjalo... déjalo ahí, mejor. Bueno, te felicito. ¿Por qué? No, porque estás muy bien, digo, redondito, tipo manzanita. No, no, te juro que solo te vi de atrás, te lo juro. ¿Qué ocurrido? Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Amor mío, otro día más que paso lejos tuyo. Y no sé qué hacer. Te extraño tanto. Octavio. ¿Quién habla? Los chicos me preguntan qué me pasa y no puedo decirles la verdad. No lo entenderían. Son tan inocentes. Mamá, ¿quién era? ¿Qué pasó? Hola, hermosa. Tengo tanto para contarte. Y me imagino que vos también. Te extraño mucho. Morocha, ni bien podés comunícate conmigo. Te mando muchos, muchos besos. Te amo. Grandón, ¿estás acá? Marcos. Marcos. No esperaba a verlo acá No, no, lo vine a acompañar a Pepe A su papá Pero le digo la verdad Me moría de ganas de encontrarme con usted Que despierta mi luz